No es posible. En el trayecto de esta situación, yo como representante del Partido de Trabajo y de la alianza que tenemos con Morena y Partido Verde, identifiqué muchos errores de captura en los simulacros que llevamos. Para ser exactos, 110 y tengo los documentos en donde yo los identifiqué. Identifiqué también en el primero y el segundo simulacro que hicieron que después de 20 actas, la número 21 no aparecía. Igual en el PREP, actas que no estaban computadas por ILEG, porque no se veían, para que nos entienda la población, y nos mandan la información los RCS con actas que se ven perfectamente bien y en el PREP no aparecen. ¿Qué quiere decir con esto? Que la consejera o presidente del municipio de Tantoyuca de Lople está haciendo uso de imparcialidad en las acciones que está haciendo. Oiga, ¿qué partidos firmaron en el acto? No sabemos qué partidos lo firmaron porque tiene dos firmas únicamente. Yo les pediría que se los revisaran, que se los expusiera y que le dijera qué partidos le firmaron, porque la mayoría que estuvimos en la reunión que nos llamó, porque no fue una reunión de consejo, una reunión para definir cuántos paquetes electorales se iban a abrir. Ella ya traía una lista bien definida con el número de sección en el que se iban a abrir. Diez que nada más iban a ser recontadas. Y lo peor, en el orden del día cuando inició, le dijimos que no estuvimos de acuerdo y le pedíamos el uso de la voz en continuas ocasiones, lo cual nos ignoró y a su secretaria de consejo le pedía que prosiguiera con la situación. Yo creo que no es justo. Esto es un claro ejemplo de la corrupción que hoy nuestro país vive. Si queremos limpiar nuestro país de corrupción con gente nueva, con gente capaz, con gente profesional, lo debemos de hacer de todas las instituciones. Esta es una protesta pacífica donde todos necesitamos dar a conocer lo que está sucediendo en nuestro municipio. Y que sirva de ejemplo para... Buenas tardes, Arín Ruiz, representante propietario del Partido Verde Ecologista, del candidato Luis Manuel Salazar en Tantoyuca, Veracruz. El día de hoy nos concentramos aquí en la ciudad de Jalapa para llevar el consejo municipal que no pudo llevarse a cabo en Tantoyuca porque no cumplía las condiciones de certeza jurídica ni mucho menos de seguridad. El día de hoy nos establecimos aquí. Únicamente se obtuvo la facultad de cambio de sede. Nos constituimos con el mismo consejo municipal, pero el consejo municipal pues siguió violentando nuestros derechos. No nos permiten o no se nos permitía el uso de la voz. Mucho menos poder alegar algo más allá de todo lo que veíamos, las irregularidades que veíamos en el proceso electoral. La principal y lo que ha desatado esto que venía alrededor de 26 paquetes abiertos, no traía ningún sello, lo cual ya lo certificamos ante un notario público. Entonces querían contabilizar estos paquetes sin ningún problema para el Partido Acción Nacional y pues no estábamos de acuerdo. Los militantes, algunos de Tantoyuca, pues obviamente se concentraron aquí para no permitir este tipo de anomalías. Únicamente se han contabilizado el 2% de las actas que la presidenta quiere contabilizar. Dice que hubo un acuerdo. Yo le pedía el acuerdo en el que ella decía que únicamente se iban a contabilizar 46 paquetes que habíamos firmado nosotros, nos los entrega y ese acuerdo lo desconocemos y nunca lo firmamos. Ya nos los entregó y únicamente contiene dos firmas, la de ella y de otro personal de ella. Entonces estamos aquí en las instalaciones, acaba de declarar ella que como victorioso al candidato del Partido Acción Nacional, Jesús Guzmán Avilés, no sé en qué se basa ella para poder dar estos resultados. También dio una diferencia porcentual de 7%, de 7 puntos arriba. Si todavía no hay un dictamen o un conteo en el cual ella pueda determinar esto, como vemos... ¡Gracias!